Con los colores de la bandera ucraniana, nada se deja a la casualidad. Europa dice sí a la entrada de Ucrania a la Unión, pero exige a cambio grandes reformas estructurales al gobierno de Zelensky. Es un paso más para acceder al Club Europeo. La Comisión Europea recomienda al Consejo que otorgue el estatuto de candidato al ingreso a Ucrania. Y lo hace justo un día después de la visita de las tres mayores potencias económicas de la Unión al país, Alemania, Francia e Italia, que dieron su bendición a la petición de Zelensky. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y cuando el COVID parecía haber pasado definitivamente a un segundo plano, unas declaraciones de la ministra de Sanidad volvían a poner el asunto en las portadas a cuenta de otra nueva dosis de la vacuna. Lo que confirmó la ministra, que habría una cuarta dosis para toda la población en otoño, fue matizado después por el propio ministerio. Ni había una decisión científica al respecto, ni se vacunaría a toda la población. Lo que sí es cierto es que en pocos meses estarán disponibles nuevas vacunas adaptadas a Omicron. La cuestión es, ¿habrá que vacunarse de nuevo? Por lo pronto, el acuerdo más reciente de la Comisión de Salud Pública, que es el órgano que integra al Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, es vacunar en otoño a los mayores de 80 años y seguir vacunando a los menores de esa edad inmunodeprimidos. Pero las nuevas vacunas, es verdad que van a permitir inmunización contra las variantes que escapan ahora mismo al rango de protección. Hoy vamos a tratar de averiguar si la vacunación universal de una cuarta dosis está entre los asuntos que están discutiéndose ahora mismo, entre los científicos. Y en Colombia se preparan para la segunda vuelta de las elecciones. El próximo domingo, el país decide quién será su próximo presidente. Se enfrentan Gustavo Petro, el candidato de la izquierda, que obtuvo el 29 de mayo el 40% de los votos, y Rodolfo Hernández, candidato conservador, que obtuvo un 28%. Alcanzó además la segunda vuelta por sorpresa. Las encuestas ahora mismo muestran un empate técnico entre los dos, por lo que la presidencia se decidirá probablemente por unos votos, unos pocos votos, en una campaña que está siendo, luego lo veremos, durísima. Mientras, encontramos más protestas callejeras en otro país de aquel continente, de Ecuador, que precisamente está registrando manifestaciones de este tipo desde el pasado 13 de mayo. En el tercer día de movilización nacional, convocado por la dirigencia indígena de Ecuador, ha habido fuertes enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. La protesta se centra en la política del presidente Guillermo Lazo. También comprobaremos qué es lo que está ocurriendo ahí. Y hablamos de esos avances en el proceso para la incorporación de Ucrania a la Unión Europea. Bruselas ha aceptado hoy oficialmente su candidatura, pero exige grandes reformas, habló Demir Zelensky. Si bien algunos países de la Unión, incluidos los Países Bajos y Dinamarca, no apoyan que más países se conviertan en candidatos a la membresía de la Unión, el presidente ucraniano obtuvo el respaldo de Francia, Alemania, Italia y Rumanía ya en la visita de ayer a Kiev. Ahora los líderes europeos decidirán sobre la solicitud ucraniana, también la de Moldavia, en la cumbre que se celebrará la semana que viene. Precisamente esa adhesión a la Unión Europea fue uno de los temas que abordaron ayer en Kiev durante la reunión que mantuvieron el canciller alemán, el primer ministro italiano y los presidentes de Francia y Rumanía con su homólogo ucraniano. Los líderes europeos pudieron conocer además de primera mano la devastada ciudad de Irpin, clave para que Rusia no pudiera hacerse control con el control de la capital ucraniana. Vira y Sheri muestran cómo ardía su vivienda el pasado 5 de marzo tras ser bombardeada por Rusia. Todo se quemó, hasta los cimientos, todas nuestras pertenencias acumuladas durante una vida, lamenta este matrimonio. Ahora viven en uno de los cinco vagones acondicionados por el gobierno ucraniano. Aquí duermen cerca de un centenar de residentes en Irpin que se quedaron sin hogar tras los duros enfrentamientos entre Rusia y Ucrania. Hogares como el que ahora contemplan con tristeza Vira y Sheri. Y esa devastación es la que dejaba ayer sin palabras a Macron, Shol, Draghi y Johannes. Fue la primera parada de los líderes europeos en su visita a Ucrania. Quisieron pisar una ciudad que fue clave en la contención del avance ruso sobre la capital del país, pero que tuvo que pagar un alto precio. 3.000 civiles murieron en aquellos combates. Es terrible la violencia sin sentido que vemos aquí. Se han atacado a civiles inocentes, se han destruido casas, se ha destruido una ciudad entera donde no había infraestructuras militares, comentaba el canciller alemán. Tras comprobar los horrores que deja la guerra, tocaba dar imagen de unidad ante el mundo. Zelensky sabía de la importancia de la visita de los mandatarios de las principales economías europeas. El palacio presidencial de Marijinsky lució alfombra para recibirlos. También las respectivas banderas nacionales de los mandatarios, pero había una más, la de la Unión Europea, una familia a la que espera unirse Ucrania. Todos los líderes presentes en esa reunión muestran un respaldo unánime a esa candidatura, un mensaje de unidad y apoyo que escenifican en la rueda de prensa posterior al encuentro. Los cuatro apoyamos el estatus de la candidatura inmediata de Ucrania para la adhesión a la Unión Europea, anunciaba el presidente francés. Un apoyo que agradecía Zelensky. Hoy es un día verdaderamente histórico. Ucrania ha sentido el apoyo de cuatro poderosos estados europeos, y en particular, el apoyo a nuestro movimiento hacia la Unión Europea, agradecía el presidente ucraniano. Un camino que ahora se allana aún más con la recomendación de la Comisión Europea, los 27, de conceder ese deseado estatus de candidato. En cuanto a la guerra en sí, Rusia vuelve a golpear con dureza a la región de Kharkov. En las últimas horas, un misil ha impactado en esta fábrica de alimentos, sin causar víctimas, pero sí con esos daños materiales. Otro ataque a una estación de tranvía en la misma ciudad ha dejado inutilizados 127 de los 147 vehículos que se encontraban allí. Los empleados pudieron esconderse en los refugios justo antes del bombardeo. Pero en este mundo globalizado, el impacto de la guerra se deja sentir incluso en los países más alejados, en los que están en vías de desarrollo, donde los precios suben de forma más notable. Uno de ellos es Puerto Rico, donde ha subido la factura de la luz, pero ojo, llevan días sin electricidad. No es el único muro al que se enfrentan los vecinos. Estos dos motores de luz son necesarios para una puertorriqueña que intenta cuidar a su madre de 94 años, enferma de Alzheimer y con dificultades para moverse. Y la noche pongo uno, entonces se apaga de madrugada, ahí yo me levanto, prendo el otro, para que por lo menos ella tenga el ambiente más fresco, porque realmente está haciendo mucho, pero mucho calor. Y no utiliza la electricidad, porque básicamente no hay. Que no hay luz, porque tú prendes la bombilla, unas prenden y otras no. No es lo único que sufren los vecinos, porque a esto hay que añadirle que pagan por un servicio inexistente al que le han subido el precio. Porque no es justo que ellos no estén exigiendo un aumento, pero no tenemos un servicio de calidad. Como tampoco les parece justo, ya no solo que suban el precio de los alimentos, sino que además el ministro de Agricultura... Tú te desayunas con dos huevos y dos rajas de pan por un dólar en tu casa. Les recomiende desayunar solo pan y huevos. ¿Y el queso? Podría ser por una persona, pero yo siempre añado un poquito de jamón y... ¿Dónde está el queso, la mantequilla? Según el propio ministro, el huevo es la proteína más barata, pero el pueblo le responde... ¡Súper caro! Es la última vez que creo que voy a comprar el huevo, voy a comprarme dos gallinas. ¿Dónde allí ya sale mejor? Pues seguro. Yo vine a comprar tres cartones y solamente déjame llevarme dos, porque imagínate... En este sentido, la inflación se ceba sobre todo con quienes menos ganan, mientras denuncian que el gobierno, en vez de dar ayuda, da solo consejos, esperando a que pase la tormenta. Bueno, llega el verano y una de las compañías aéreas que más turistas transporta está en medio de un conflicto laboral, con un aviso de huelga. Pulso en Ryanair. Los trabajadores tienen convocados varios paros para este mes de junio ya. La reunión entre empresa y trabajadores que ha comenzado a la una hora canaria está tratando de acordar los servicios mínimos. La compañía quiere unos servicios mínimos del 100%, los sindicatos consideran esto abusivo, por eso han reclamado ante la justicia. Se estima que podrán verse afectados unos 300 vuelos internacionales aquí en las islas. Los sindicatos USO y CITCLA rechazan el acuerdo que la empresa alcanzó con comisiones obreras por considerar que ese sindicato no tiene representación entre los trabajadores. El conflicto se remonta hace cinco años en los que se viene negociando el primer convenio colectivo de la aerolínea en España. Esta huelga está también convocada en Bélgica, Italia y Portugal. Hablamos con Ernesto Iglesias, responsable de vuelo de uso en el sector aéreo. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Bueno, ya se imaginará el interés que despierta sobre todo aquí en Canarias este asunto porque ustedes son conscientes de los daños colaterales que tiene un paro de este tipo. Sí, sí. Nosotros nos vemos forzados a tener que tomar esta decisión ante la negativa de la empresa de levantarse de la negociación de convenio en la que estábamos llevando a cabo en el CIMA, en el Centro de Mediación y Arbitraje de Madrid. Y la decisión de la empresa ha sido la de ir a un sindicato que no le moleste, o que no le haga reclamaciones, llevar a ese sindicato cosas que nosotros hemos ganado en la Audiencia Nacional, como los recortes salariales injustificados que aplicó, como la cesión ilegal de trabajadores por el modelo de contratación que tenían a través de agencias totalmente ilegales. Y, bueno, los hace ver como concesiones a los trabajadores cuando son cosas que un tribunal ya nos ha dicho a nosotros antes. Entonces, claro, lo que está pretendiendo es llegar a un acuerdo con un sindicato para intentar dejar de lado a los que le están reclamando legalmente y se lo están ganando todos. Sí, pero acláreme esto, Ernesto. Ha llegado a un acuerdo a la patronal, o en este caso a la dirección de la compañía, con comisiones obreras, pero ¿no tiene representación entre los trabajadores este sindicato? No, no, ninguna, ninguna. O sea, de hecho, la representación legal somos uso y cipla, porque así lo eligieron los trabajadores en una votación, de acuerdo al estatuto de los trabajadores, y comisiones lo único que ha hecho es ir a firmar lo que la empresa ha querido para aniquilar un poco a los sindicatos, que es lo que ha hecho en otros países, en definitiva. Y hoy, precisamente, los compañeros de Bélgica nos han anunciado que se van a sumar a la convocatoria de huelgas para estos días. Lamentando mucho, insistimos, que la empresa haya llevado a los trabajadores a esta última herramienta para reclamar sus derechos. De fondo, la negociación es la de un convenio colectivo. ¿Es el primer convenio o la renovación de un convenio? Ryanair no tiene ningún convenio colectivo. ¿No tenían ninguno hasta ahora? Ninguno, ninguno. O sea, de hecho, las huelgas anteriores han sido porque no venía aplicando a la legislación española, sino que le aplicaba a la legislación irlandesa lo que impedía tener un convenio colectivo de acuerdo a los estándares españoles y de cada país. En este caso, la huelga no es solo por que no aplique a la legislación española, sino que obstaculiza la negociación de un convenio, que es un derecho de los trabajadores y está obligada a atender, está obligada a sentarse y a negociar un convenio colectivo. Otra cosa es que se llega a un acuerdo, los términos que ellos quieren o no. Pero claro, es que tenemos trabajadores que están por debajo del salario mínimo interprofesional. Hay compañeros que están entre los 700 y 800 euros en un mes, que ya ha sido acreditado por la inspección de trabajo. Tenemos a los compañeros despedidos de Canarias, que llevan tres años sin cobrar. O sea, todos los trabajadores de Canarias llevan tres años sin cobrar su indemnización por despido, que ya la Audiencia Nacional también les obligó a hacer. Y bueno, una serie de tropelías en cuestión de derechos laborales que no se pueden permitir porque si no, no se puede competir con una empresa así, que no paga a sus trabajadores como corresponde, que no cumple con la legalidad y otras compañías españolas que… Pero Ernesto, por pensar en los argumentos que pudiese tener la compañía, que se basa en unos bajos precios principalmente, compite en la zona de los bajos precios, ¿el hecho de mejorar sus condiciones laborales les impediría a la empresa desarrollar su estrategia a la UCOS? Bueno, eso es algo que mercantilmente deben ellos decidir. O sea, si ellos no son capaces de llevar su negocio dentro de los márgenes legales, pues igual se tienen que dedicar a otra cosa. Pero claro, no se puede competir así. Los trabajadores merecen unos salarios dignos y unas condiciones dignas, igual que en otras compañías o en otros sectores. Y lo que no puede hacer Ryanair es operar al margen de la ley o en estas condiciones. ¿Es low cost también respecto a los derechos de los trabajadores? Quiero decir, ¿sus condiciones laborales comparado con otras compañías son mucho peores? Sí, sí, sí. O sea, dentro de lo que vemos en el sindicato, pues hay problemas dentro de lo normal en cada compañía. Y luego está Ryanair. O sea, es con gran diferencia. Además, hay una cultura del miedo, hay un acoso a los trabajadores constantemente, por si se dan de baja, por si intentando que los niveles de asentismo sean los menores posibles, y con una gran diferencia y con una agresividad que otras compañías no se atreven a cruzar. Lo que pasa es que, bueno, hay una falta también de voluntad política, hay una falta de valentía política también a la hora de pararle los pies a una empresa y de ponerle una alfombra roja, porque recientemente, bueno, pues han ido a Canarias a decir que van a… Se están planteando volver a iniciar las operaciones allí cuando todavía hay compañeros sin cobrar. O sea, se van sin pagar la cuenta y pretenden volver a operar. Entonces, esa valentía política es necesaria. Bueno, pues a ver en qué quedan finalmente esos servicios mínimos, sobre todo para los pasajeros, que son más de 300 vuelos los que podrían estar afectados, que sepan a lo que se avienen en estos próximos días. Ernesto, muchas gracias por atendernos. Gracias y sentirlo por los pasajeros, en primero, lo sentimos mucho de verdad, pero es la única herramienta que nos deja la empresa. Gracias, Ernesto. Gracias. Bueno, hace pocas horas, la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, comparecido ante los medios de comunicación para hablar por primera vez desde su imputación oficial por presuntamente intentar silenciar a través de su consejería, la de igualdad y políticas inclusivas, los abusos sexuales hacia una menor de 14 años, tutelada. Los abusos provenían por parte de su ex marido, educador del centro en el que residía la víctima. Oltra deberá declarar ante el juez el próximo 6 de julio. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, está imputada por presuntamente silenciar, a través de su consejería, los abusos sexuales de su ex marido hacia una menor tutelada por el gobierno de su comunidad. Este viernes ha comparecido ante los medios de comunicación. Destacar una frase del auto de imputación que dio, cierto es que no existe prueba directa. Yo creo que es la frase que definice el auto. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha apreciado una serie de indicios que pueden hacer sospechar la posible existencia de un plan entre la forada y 13 funcionarios para proteger a la entonces pareja de la vicepresidenta o para proteger su propia carrera política. Oltra lo ha negado. Es imposible que 13 personas digan la verdad. Y todas están mentir, todas las personas están mentir para salvarme a mí. Es que muchas de estas personas ni las conozco. No sé lo que piensan, no sé lo que voten, no sé si compartan el proyecto del botánico. No sé si es que hay que ver o mal, no lo sé. Que eso es una cacería que partís de la extrema dreta. La líder de Compromís ha querido destacar que los autos condenatorios de su ex marido, la consejería a la que representa, no fue parte ni fue escuchada. Y que a pesar de su imputación no tiene intención de dimitir, alegando motivos políticos. Bueno, volvemos al continente americano. Uno de los sospechosos de la desaparición del periodista británico y el indigenista brasileño en la Amazonía ha confesado ser el autor de sus asesinatos. La Policía Federal de Brasil no descarta que haya una tercera persona implicada y que produzcan nuevas detenciones en las próximas horas. Desde Brasil nos lo cuenta Luis Enrique Almeida. Hola a todos. La confesión del crimen fue realizada por Amarildo da Costa de Oliveira, arrestado la semana pasada por sospecho de participación en la desaparición del periodista británico Don Phillips y Bruno Pereira. Según el superintendente de la Policía Federal en Amazonas, la confesión sucedió a la final de la noche del martes. Este miércoles, Amarildo se preparó para llevar a los equipos a la red de Marta, donde fueron enterados los cuerpos. El material concechado será enviado para ser analizado en Brasilia y a través de un examen se podrá saber si los cuerpos son de Bruno Pereira o de Don Phillips. El buque en que estaban Don y Bruno fue hundido a propósito. Los equipos de búsqueda recuperaron la estructura hoy. La policía no desestima la posibilidad de un tercero involucrado en el caso. En cualquier momento se pueden realizar nuevas detenciones. La motivación del crimen aún está en investigación. Desde Manaus, Brasil, Luis Enrique Almeida para Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, Estados Unidos mira también a su propio vecindario y se preocupa por la amistad entre Nicaragua y Rusia. Daniel Ortega, el presidente nicaragüense, ha formado un acuerdo militar con Putin que permite la entrada de buques y aviones militares rusos. En teoría para un ejercicio militar, pero la Casa Blanca no se fía. A través de un decreto publicado en el diario La Gaceta de Nicaragua, Daniel Ortega autorizó la entrada de un número indefinido de tropas, buques y aviones rusos para participar en un intercambio de experiencias y ejercicios de entrenamiento en operaciones de ayuda humanitaria. Estamos analizando de forma bastante contundente si la presencia de ellos en el CAFTA es algo que, dado lo que está haciendo, es algo que estamos analizando muy de cerca. González asegura que las decisiones más recientes de Ortega ponen en riesgo la seguridad del hemisferio y de Estados Unidos. Y aquí, en el tema de Nicaragua, la invitación de ejércitos externos, especialmente uno que ha invadido otro país, eso es algo que debe preocupar a todo el mundo. Para este experto político, la salida de Nicaragua de CAFTA significaría la ruina para el país. Pues desde el primero de abril del 2006, cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio para los países de Centroamérica, desde ese momento, solo en Nicaragua, las exportaciones a Estados Unidos aumentaron un 70%, es decir, que esto puede ser catastrófico. Este lunes, Estados Unidos sancionó a casi un centenar de funcionarios entre jueces y fiscales de Nicaragua por su complicidad con el régimen de Daniel Ortega. Bueno, unos minutos para la publicidad, no tardamos en volver. Bueno, pues continuamos hablando de otro enfrentamiento en el continente americano. Paro indefinido en Ecuador. Se siguen sumando colectivos sociales a la huelga convocada por el movimiento indígena en contra del gobierno de Guillermo Lazo. Exigen una bajada de precios y más seguridad ciudadana. Peticiones que llevan trasladándole, dicen, al Ejecutivo durante un año. Continúan las protestas ciudadanas en Ecuador. Sindicatos, estudiantes y otros colectivos sociales han salido a la calle como parte de las movilizaciones indefinidas convocadas por el movimiento indígena en contra del gobierno de Guillermo Lazo. Controles policiales a la entrada de Guayaquil para garantizar la seguridad. Vamos a estar atentos, no queremos que vengan personas o alguien a causar desmanes. Se repiten los enfrentamientos con las fuerzas del orden en el centro de Quito. El presidente Lazo, ante una nueva jornada de paro en el país, convocó de urgencia al sector de los transportistas. Los dirigentes de los distintos colectivos del transporte pesado ecuatoriano han decidido no unirse a la huelga. Lazo lanza un mensaje de diálogo. Este gobierno siempre está dispuesto a hablar, a dialogar, con las puertas abiertas, sin imposiciones, sin violencia. Los convocantes al paro nacional exigen que el gobierno escuche sus peticiones, la bajada de los precios del combustible, de los alimentos y la seguridad ciudadana, entre otras. No al enfrentamiento gobierno nacional, no a la violencia, solo necesitamos respuestas a las demandas que han sido mencionadas durante un año. Hasta el momento no se ha producido ningún encuentro entre manifestantes y el Ejecutivo. Y comienza un fin de semana lleno de citas electorales. Vamos a empezar por las más cercanas, las de Andalucía, donde los candidatos viven su último día de campaña. Las encuestas vaticinan una clara victoria del Partido Popular que podría acercarse a la mayoría absoluta y que necesitaría de otra fuerza para gobernar. Todo apunta a que su socio podría ser Vox. Eso sí, el candidato y por ahora presidente de la Junta, Juanma Moreno, pide que se le deje gobernar en solitario si obtiene un amplio resultado. Ah, bueno, José. Yo quiero hacer un ayuso que gobierne para todo. Poco más lejos, en Francia, será la segunda vuelta de las elecciones legislativas que sirven para conformar la Asamblea Nacional. El presidente Emmanuel Macron lo tiene complicado para alcanzar una mayoría absoluta en esa Cámara después del empate de su partido con la Unión de Izquierdas en la primera vuelta. Esta coalición se consolida como la mayor fuerza de la oposición, liderada por Jean-Luc Mélenchon, quien podría movilizar a los abstenidos. Entonces, el voto de estos es crucial, ya que más de la mitad de los electores franceses no depositaron su papeleta en esa primera vuelta. Una caja con la palabra nietos y curiosidad es lo que le ha hecho falta al hijo del querido Gabo, el escritor Gabriel García Márquez, para encontrar uno de los grandes tesoros del autor como de 100 años de soledad. En la casa que el autor dejó en México ha encontrado más de 150 cartas que recibió, pero no de cualquier persona, de Fidel Castro, de Bill Clinton, incluso de Woody Allen, que mostraban su reconocimiento al escritor con estas misivas. Gabo no acostumbraba a escribir muchas cartas, pero a él sí se las escribían. El Nobel colombiano tuvo una gran cercanía con escritores, políticos, actores y celebridades que le expresaban sus ideas y admiración a través de cartas. Más de 100 escritos fueron encontrados en su casa de México, textos de la mano de Pablo Neruda, Bill Clinton, Woody Allen y Fidel Castro, entre muchos otros. Sin duda, las de Fidel Castro son muy familiares. Hay una nota ahí donde felicita a mis padres por el nacimiento de su nieto mayor, de mi hijo. Una vez más, yo regreso a la de Neruda porque a mí Neruda me llama mucho la atención y bueno, es de una familiaridad absoluta. Los documentos que fueron hallados en una caja serán exhibidos desde hoy en la exposición Gabo a 40 años del Nobel, el escritor sí tiene quien la escriba, como parte de la celebración por el aniversario 40 del premio Nobel de 1982. La colección estará en la Casa de la Literatura Gabriel García Márquez, antigua residencia del escritor en México. Luego irán a la colección del Centro Harry Ramson en la Universidad de Austin, Texas, que guarda la colección de documentos más grande de Gabriel García Márquez en el mundo con más de 2.000 escritos. Bueno, pues en el país natal de García Márquez, uno de los trabajadores de la inteligencia colombiana ha descubierto que más de 50 menores han sido reclutados por las supuestamente extintas disidencias de las FARC. Este empleado estuvo más de dos años grabando vídeos e imágenes de cómo presuntamente se entrena a estos niños para convertirlos en soldados. Algunos de ellos están siendo buscados por sus familias desde hace años. Esto no son niñas estudiando. Son menores reclutadas por las disidencias de las FARC. Imágenes que ahora salen a la luz gracias a la inteligencia colombiana y a la filtración de uno de sus hombres. Advierten, estos son los nombres del resto de niños que tienen retenidos en dichos campamentos. Este en concreto se ubica en el Valle del Cauca, cerca de Bogotá y rodeado de una inmensa selva. Aquí es más fácil esconderse y realizar este tipo de prácticas. De hecho, es la zona donde concentran su actividad, aunque eso sí, de forma clandestina. Por esta razón eligen grandes zonas rurales llenas de árboles. Mientras tanto, en otro punto, un grupo de jóvenes de mayor edad recibe entrenamiento en tácticas de guerra con fusiles simulados, entrenando posiciones de combate y técnicas para no ser detectados. Recibían entrenamiento en manejo explosivos, sicariato, inteligencia delictiva, acciones terroristas, manejo de armas y enseñanza de los estatutos de las distintas FARC. Además, se ha descubierto un archivo de fotos con nombre y apodo de más de 50 menores. Para ellos, estos son los futuros soldados de las disidencias. Según las autoridades, muchos de ellos registrados como menores desaparecidos. Ya ven una paz que se muestra cada vez más frágil precisamente entre el gobierno y las FARC en aquel país, donde hay elecciones. El próximo domingo se enfrentan los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, totalmente enfrentados, totalmente extremados. Ambos han prometido retomar las relaciones con su vecina Venezuela, país en el que viven unos 5 millones de colombianos. Algunos creen que Venezuela es un ejemplo a seguir, el otro no. Luis Andrés Carvajal llegó a Caracas hace 18 años para trabajar como mesero en este restaurante del que hoy es dueño. Su plan es seguir en Venezuela. Por eso recibe con alivio las promesas de los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro de reabrir la frontera y reanudar las relaciones diplomáticas entre los dos países. Tengo hijos en Colombia y cuando tengo que sacar documentos de ellos, por ejemplo, para que salgan del país, me toca desplazarme hasta Cúcuta y cuando no encuentro, pues viajar por aire, me toca por tierra y es demasiado difícil viajar. Así como Luis Andrés, cerca de 5 millones de ciudadanos colombianos han hecho de Venezuela su hogar. Las elecciones de este domingo no les son para nada indiferentes. Hemos vivido ya 30 años aquí en Venezuela y ya sabemos lo que es el comunismo. Entonces, de verdad que no deseo eso para Colombia. A Petro no apoyaría, no lo apoyaría, porque es un régimen como aquí en Venezuela que nos pasó con Chávez. Pero no todos piensan así y hay quienes le hacen campaña a Petro en el país. Petro es el presidente que necesitamos en Colombia. Necesitamos un gobierno progresista. Ya el presidente Nicolás Maduro adelantó que gane quien gane espera que haya relaciones de paz y cooperación con Colombia. Bueno, y volvemos a nuestro archipiélago por otro acontecimiento que se va a producir este fin de semana. En apenas 48 horas el Club Deportivo Tenerife se juega. Una plaza en primera división frente a la Girona. En la isla todos los aficionados sueñan Jorge Benítez con volver a disfrutar con su equipo en lo más alto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Pues máxima expectación es la que se respira ya en Tenerife y eso que quedan algo más de 48 horas para que podamos disfrutar de este auténtico partidazo entre el Club Deportivo Tenerife y el Girona por una plaza la próxima temporada en la élite del fútbol nacional. Hoy en rueda de prensa ha hablado Ramis la última rueda de prensa previa al partido y ha vuelto a defender el mensaje de toda la temporada en el que ha apelado a la tranquilidad. El técnico Blanque Azul también ha dicho que no van a especular con el resultado y que tienen que ser mucho mejor ofensivamente para el próximo año ser equipo de primera. Pero fuera del campo en lo otro deportivo hoy la noticia ha estado aquí. Hoy el Club Deportivo Tenerife ha vendido las últimas 319 entradas disponibles. Lo ha hecho de forma telemática y en cuestión de minutos ya que ha registrado más de 17.000 solicitudes. ¿Eso en qué se va a traducir? Pues en un lleno histórico este domingo aquí en este Leodoro Rodríguez López habrá 22.000 espectadores que no dejarán de animar al Club Deportivo Tenerife en este sueño del ascenso. Bueno, de grandes momentos del Club Deportivo Tenerife y de grandes gestas porque vivió muchas de ellas sabe Quique Estebarán que jugó en el Club en la década de los 90 aquella en la que el equipo triunfó vivió sus horas de mayor gloria. ¿Qué tal? Quique, buenas tardes. Hola, buenas tardes Roberto. Bueno, va a seguir este partido me imagino apoyando al Tenerife digo yo. Aquí estoy desde ayer esperando como todos. Oiga, este tipo de encuentros se juegan con especial intensidad seguro pero con especiales nervios antes del partido o los jugadores no lo pasan tan mal como los aficionados. A ver, los jugadores tienen la opción de que los gusanillos o las mariposas que le pasan por el estómago y no precisamente de enamoramiento lo puedan paliar con el esfuerzo llevado a cabo dentro del terreno de juego. En la grada o en el banquillo se pasa peor. No te queda la menor duda. Bueno, y a que haya pasado tanto tiempo porque la verdad es que parece eterno. Ha sido el primer partido el partido de ida hace casi una semana pero yo no sé qué semana tan larga está siendo esta. ¿Esto es bueno o malo para los jugadores? Es malo, es malo esperar tanta preparación desde mi punto de vista. A ver, también es bueno porque recuperan del todo, es decir, ninguno de los dos equipos puede decir que no ha tenido tiempo para recuperarse. Es extraño, bueno, por eso es tan larga la segunda división, que el último partido de la temporada que normalmente venía a ser la Copa del Rey, la final de la Champions, en fin, bueno, pues sea el partido de ascenso, de promoción de segunda división a primera división. Llama mucho la atención pero bueno, son los tiempos modernos, hay que adaptarse. Claro, jugar de local, bueno, normalmente es un apoyo para los equipos, es fundamental, lo que pasa es que con este Tenerife casi que lo hace mejor todavía cuando juega fuera de casa, ¿no? Sí, esa es la tónica pero lo que hay que hacer es como, es como, bueno, y para este partido qué preparación especial hay que hacer que sea otro como el de la misma liga con la fortuna que por eso han estado tan arriba, con la fortuna y la actitud que han tenido a lo largo de la temporada. Es así de simple teniendo en cuenta que es un juego y que obviamente el Girona también puede llegar a tener sus opciones como las tuvo el Montelibri, el Tenerife supo defender bien y aquí, pues a lo mejor por el, a lo mejor no, por el hecho de la afición de jugar en casa y de todo lo que son supone tener un plus más que lo, esperemos que el Girona no lo pueda tener, sea un factor determinante para ascender, no me preguntes por el resultado, ascender. Seguro, seguro que ahí van a recibir el empuje de la afición que bueno, va a estar el estadio lleno absolutamente. Quique, si se sentase ahora usted con uno de los jugadores del Tenerife para hablarle, para recomendarle alguna cosa, ¿qué le diría? ¿Le hablaría de las grandes gestas, de los grandes momentos del club? Si no me pregunta, no. Si no me pregunta, no, porque creo que lo que más tiene que tener es tranquilidad. Extrapulándolo hace 30 años, aquel Tenerife Real Madrid primero, nosotros íbamos tranquilos, iniciábamos la semana tranquilos y de repente el bombardeo tan mediático, precisamente periodístico, de todo el mundo hablando y demás, nos llegó a perjudicar, yo creo, en unos inicios de ese partido, no estábamos acostumbrados, ¿qué hay que hacer? Tomar este partido con naturalidad. Si me siento con un jugador y me pregunta, le diría, olvídame, yo aquí no he estado para aconsejarte, sigue siendo tú. se cumplen precisamente, es verdad, bueno, ahora en unos días, 30 años de aquel partido de liga, bueno, de aquella primera liga que perdió el Real Madrid en Tenerife, donde usted creo recordar que marcó un golazo, no sé si todavía se puede poner de corte y echar una mano al Tenerife si hace falta. Hombre, si voy a una liga de veteranos no te digo yo que no, pero es lo que hay, es lo que nos ha tocado, orgulloso de haber lucido los colores del Tenerife, de mi tete también y deseando que logren ese hito precisamente en el año del centenario, qué mejor celebración que con un ascenso a primera división. Aquí estamos para ser uno más. Bueno, ¿y ya ha pensado cómo lo va a celebrar? No, no hay que pensar en celebraciones, mira, no soy supersticioso pero no hay que pensar en celebraciones. Vale, vale. Sí que te digo que me quedo hasta el martes o bien para celebrar o bien para llorar. Esperemos que sea para celebrar. Esperemos que sí, esperemos que sí, seguro que sí. Quique Estebrans, muchas gracias por habernos atendido, muchas gracias. Un honor. Chao. Bueno, pues ahí está ese partido, esa cita que esperan todos los aficionados al Club Deportivo Tenerife. Y retomamos la información sobre esas elecciones en Colombia, ya lo saben, el próximo domingo también, cita importante, porque eligen al que va a ser su presidente en los próximos años. Vamos a hablar con una periodista de aquel país que está siguiendo en primera línea estas elecciones, Carol Dow. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto, muchísimas gracias por este espacio. Buenos días acá en Colombia, son acá en Colombia a las 8 y 10 de la mañana. Pues sí, nosotros hemos seguido de primera mano todo lo que ha sido esta contienda electoral y estamos previos, como tú muy bien lo dijiste, a esta segunda vuelta que se celebrará acá en Colombia el domingo. ¿Sabe que aquí en Canarias hay unos lazos muy importantes con Venezuela? No tan intensos como los que tiene Colombia con este país, pero creo que Venezuela se ha convertido en uno de los temas centrales de la campaña, ¿es así? Así es, y esto tiene gran importancia porque desde febrero del 2019 pues las relaciones con Colombia, específicamente con Venezuela, específicamente la embajada y los 15 consulados pues fueron cerrados por orden del presidente y por las relaciones que se han mantenido entre Venezuela y Colombia, específicamente con el presidente pues Nicolás Maduro que no ha sido reconocido por el gobierno del presidente Duque. Entonces esas relaciones al estar rotas desde el 2019 pues afectan a una gran cantidad de venezolanos. Miren, alrededor de 2 millones de venezolanos están actualmente en nuestro país, están en Colombia, en la frontera son alrededor de 12 millones de personas que pues también se han visto afectadas como por esa relación que se ha fracturado específicamente por el tema económico y son más de 3,4 millones de colombianos en Venezuela. Entonces, todas estas personas se han visto afectadas porque las relaciones entre ambos países no han avanzado y el gobierno de Colombia pues ha reconocido al gobierno pues de Guaidó y no al del presidente Nicolás Maduro y entonces para los candidatos actuales para Petro y para Rodolfo Hernández pues ha cobrado un valor bastante importante reconocer que el 7 de agosto cualquiera de los dos que llega al poder pues restablecerían estas relaciones para que colombianos y venezolanos el número este que le acabo de indicar pues puedan restablecer la situación que actualmente están viviendo. Pero aunque coincidan Carol en esa materia lo cierto es que por lo menos por parte de ellos se presentan a sí mismos como radicales o a su oponente como radicales a uno cercano a las tesis chavistas al otro casi como una especie de Trump a la colombiana ¿de verdad que ambos candidatos se encuentran en extremos tan opuestos? Bueno mira yo te puedo comentar acerca de lo que dice la gente en la calle de lo que comentan en las redes sociales y si se ha visto mucho de estos comentarios que tú me dicen de que tú mencionas que se puedan relacionar de pronto como a estas personas políticas sin embargo hemos notado como en la última semana específicamente por parte de Gustavo Petro una serie de videos desmintiendo esta situación y dándole de pronto un poco de garantías a la gente que piensa de esa forma diciéndole pues que no va a expropiar que no tiene nada que ver con el gobierno de Nicolás Maduro más allá de poder restablecer el 7 de agosto unas relaciones comerciales diplomáticas fronterizas en cuanto a seguridad y por parte de por parte del ingeniero Rodolfo Hernández pues también digamos que han sido como unos comentarios que se han dado por parte de analistas de marketing político que lo comparan con ese fenómeno teniendo en cuenta que en la arena política nacional pues Rodolfo Hernández prácticamente está naciendo él viene de ser mandatario de una ciudad que es Bucaramanga y de pronto estalla con 6 millones de votos en una primera vuelta presidencial frente a Gustavo Petro con 8 millones de votos que ha estado durante toda su vida pues intentando ser presidente dicen muchos que este pues es el sueño de Petro entonces esa es la comparación que se hace de Rodolfo Hernández con relación a Trump como un estallido en cuanto al boom que él pudo haber generado y Gustavo Petro pues se relaciona con con Nicolás Maduro la gente lo relaciona con esto algunos grupos políticos lo relacionan con esto por algunas fotos que se conocieron de tiempo atrás y lo relacionan también ¿cómo están las encuestas ahora mismo? es verdad que en la primera vuelta tenía más votos Petro el candidato de izquierdas pero no sé si ahora las encuestas dibujarán un escenario diferente bueno mira hay encuestas en las que Gustavo Petro continúa liderando pero las diferencias no son muy no son muy notorias estábamos muy al pendiente de lo que pudiera suceder con el con el fallido hasta ahora con el fallido debate entre estos dos candidatos para ver si esto podría girar un poco las encuestas hasta el momento están muy reñidas muy reñidas y uno habla con las personas en las redes sociales habla en la calle con la gente y el sentir es este voy a decidir en las urnas y uno se pregunta ¿por qué? porque hay una situación tan digamos atípica en unas elecciones en Colombia y esto es básicamente porque son dos fuerzas distintas dos fuerzas de cambio dos fuerzas alejadas de lo tradicional en el país que han quedado liderando en esta contienda y que pudieran algunos de ellos ser los presidentes entonces la gente hasta el momento digamos que con las personas que uno habla dicen eso voy a decidir en la urna porque hasta el momento está complicado bueno pues si ni siquiera los votantes lo tienen claro las encuestas tampoco vamos a ver qué es lo que pasa el domingo y a ver finalmente quién es el próximo presidente de Colombia ese país tan querido por todos nosotros muchas gracias Carol buenas tardes claro que sí muchas gracias a ustedes por el espacio buenas tardes allá en España buenos días acá en Colombia bueno pues vamos ahora hasta la península ibérica con todas las regiones en aviso por calor con riesgo de incendio y de hecho estamos pendientes en el avance de las llamas en varias comunidades Antonio cómo avanzan esos incendios cuéntanos qué tal Roberto pues tenemos en total ocho comunidades autónomas pendientes del fuego de una u otra manera veíamos la semana pasada en Andalucía como había fuego en Málaga ahí está la situación mejor pero en el norte peninsular como ya vimos ayer hay complicaciones en muchos sitios empezamos hablando de Zamora donde ayer veíamos cómo ese incendio iba avanzando anoche tuvieron que desalojar a varias decenas de personas de sus casas y hoy Roberto esas personas siguen desalojadas y encima hay ocho mil quinientas hectáreas ya quemadas en la provincia de Zamora estamos hablando de Castellón fíjate esas personas cómo han tenido incluso que pasar la noche en estos pabellones de Zamora nos vamos a ir hasta Cataluña en Cataluña ayer lo vimos que había no a Cataluña seguimos hablando de incendios ayer había varios incendios activos a la vez en Tarragona y en la provincia en un sitio como el otro estamos viendo ya imágenes de la comunidad de Madrid esto es la calima pero vamos seguimos hablando de los incendios Roberto porque hay preocupación por una parte tenemos un par de incendios que ya están estabilizados que han quemado cada uno de ellos 400 hectáreas aproximadamente pero tenemos otros dos y uno de ellos con mucho potencial que puede quemar incluso dicen las autoridades los entendidos hasta 50 mil hectáreas porque está transitando por una zona que tiene cerca una gran masa forestal por lo tanto preocupación en Cataluña con esos incendios también los tenemos todavía en Orense y en la comunidad valenciana otra buena noticia esta mañana un incendio en Castellón pudo ser ya estabilizado y ahora nos vamos a ir a Madrid a esas imágenes que estábamos viendo de la calima que también vimos el otro día sumada al calor con lo cual la combinación debe ser fantástica debe ser un tiempo muy agradable ahora en Madrid sí porque tú decías que teníamos prácticamente toda la península todas las comunidades autónomas menos canarias están ahora de una forma u otra con avisos de la Agencia Estatal de Meteorología incluso para mañana en la cuenca en la ribera del Ebro hay aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología por temperaturas muy altas y esto es lo que está pasando en la península mucho calor y esa ola que se va extendiendo por la península también por diferentes países de Europa incluso por Estados Unidos en cambio en el hemisferio sur este es el hemisferio norte en el hemisferio sur tenemos todo lo contrario a las puertas aquí estamos del verano ahí están a las puertas del invierno y están con estas heladas tanto en Perú como en Bolivia Roberto están registrando temperaturas por debajo de los 20 grados bajo cero y todavía estamos allí en otoño o sea que la situación viene complicada en esta zona la temperatura más baja en la historia en esta zona de la Andina de Perú es de 28 grados bajo cero ayer registraron 21 bajo cero veremos cómo se presenta ese invierno bueno y hablamos también de un tsunami provocado por el volcán Ungatonga y que llegó a sentirse de una u otra manera hombre no de una forma catastrófica pero llegó a sentirse aquí en Canarias como viajó ese tsunami desde ahí hasta aquí sí es sorprendente porque para los que no estamos muy especializados en esto decimos bueno si tienen un continente por un lado y un continente por el otro ¿cómo llegó esa onda? bueno pues llegó por el aire expandiéndose fíjate la erupción tremenda lo que se produjo esa expansión tremenda por toda la atmósfera pues por ahí llegó y ese aire también influyó en las mareas saltándose el continente africano y también el continente sudamericano Roberto esto pasó en el mes de enero en Ungatonga esto es en el Pacífico una de las erupciones más grandes más potentes de los últimos tiempos y ese tsunami en menos de 20 horas pudo llegar a Canarias bueno vamos a hablar con uno de esos investigadores precisamente Pablo González Méndez es investigador del grupo de vulcanología del SESIC Pablo ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes gracias por invitarme gracias por atendernos lo primero felicitarte a ti y a todo tu equipo por esta publicación porque publicaron en una revista de tanto prestigio ya de por sí es un éxito sí totalmente la verdad es que el trabajo recompensado lo sabe muy bien gracias bueno si aquí llegó un tsunami por suerte no nos enteramos bueno sí aquello instrumental lo registró claramente estaciones barométricas la presión atmosférica así como estaciones de registro mareógrafo en nuestros puertos sí pero ¿provocaron algún problema? vamos de lo que sea estamos hablando de oscilaciones relativamente pequeñas de largo periodo en el mar se hubiera notado si alguien estuviera durante observando el mar en un puerto durante 15 o 20 minutos hubiera visto una oscilación de varios centímetros claro lo curioso es que de tan lejos atravesando dos continentes llegue llegue el tsunami hasta aquí o los efectos los restos de ese tsunami exactamente ese es el hecho tan tan novedoso que ha sido motivo de la revista Nature de publicar este tipo de trabajo no es solo el nuestro hay otros diferentes grupos muchos investigadores a nivel global se han centrado en entender cómo es posible este fenómeno y fue el hecho de poderse registrar en todo el planeta lo que ha hecho que la revista lo publique el mecanismo físico que lo explica es que fue el aire quien propagó y empujó y perturbó la superficie del océano y no la explosión perturbando el agua y haciendo que se desplace como si hubiera sido una ola si hubiera sido como una ola hubiera tenido que rodear Sudamérica y llegar a Canarias con mucho más retraso y lo llaman Roberto ultra rápido tsunami ultra rápido sí llegó es más no solamente una vez sino hasta en tres ocasiones consecutivas circunvaló el planeta y fue registrado varias veces ¿quién lo registra? ¿qué aparatos tienen para para saber efectivamente que se produjo ese recorrido? bueno hay varios sensores sensores de infrasonido sensores de presión atmosférica presión del aire sensores espaciales esa es mi especialidad el hacer el tratamiento de imágenes por satélite y en esas imágenes por satélite se veía claramente como la interfaz de la troposfera y la estratosfera cambió de temperatura y el motivo del cambio de temperatura que fue claramente registrado pues era la perturbación de ese aire el aire ascendía y se enfriaba rápidamente y lo podíamos registrar como un cambio de temperatura ¿esto tiene precedentes? ¿lo habíamos visto anteriormente? porque claro a nosotros nos ha sorprendido esto de que eso llegue hasta aquí pero bueno ese fenómeno me imagino que no es nuevo ¿no? en 2022 de repente ha nacido este fenómeno ¿esto ya ha ocurrido? ha ocurrido pero nunca ha sido observado con tanta claridad y tan perfectamente con registros instrumentales ocurrió un fenómeno similar en la erupción de 1883 en el volcán Krakatoa que también causó un tsunami ese sí que fue destructivo en las costas cercanas porque están pobladas pero en este caso afortunadamente el tsunami ha sido bastante menos letal pues me quedo con ese mensaje que por lo menos a mí me llega ha habido un tsunami en Canarias aunque usted no se haya enterado señor Roberto o señor Antonio porque la verdad es que nos llama la atención por suerte por suerte Pablo lo dicho muchas gracias y enhorabuena de nuevo gracias por invitarme bueno Antonio que estamos a las puertas del fin de semana hombre que ya hay que saber qué vamos a hacer si nos ponemos bañador si nos vamos a la playa tanto calor como en la península seguro que no y lo vamos a ver claro en esta en esta previsión de los próximos tres días en Meteorred cómo seguimos con ese calor esos colores el rosa el rojo que vamos a ver más metidos en la península ibérica en buena parte de Europa y también en África aquí estamos un poco al margen aunque sí que mañana van a subir algo las temperaturas y seguimos como vemos con ese régimen de alicios que también esperamos ya lo voy adelantando viento intenso para el fin de semana vamos a ver la previsión de mañana sábado Roberto porque como decía van a subir un poquito las temperaturas tampoco va a ser tanto tanto calor pero fíjate máximas de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife o de 24 en Las Palmas de Gran Canaria y también con algo más de calorcito en las zonas sur de las islas régimen de alicios por tanto viento en el norte y nordeste de Gran Canaria de Tenerife de La Gomera La Palma y también del Hierro y fíjate en esos soles de otro color eso indica calima que viene un poquito del continente africano bueno es calima a la altura no se va a notar demasiado pero sí que puede influir algo en las temperaturas y también en esa sensación esa visibilidad y de aquí nos pasamos al domingo Roberto cuando esa calima la vamos a sustituir por algo algunos intervalos de nubes medias y altas nada importante vamos a seguir durante todo el fin de semana con algo de nubes en el norte con un poquito más de sol en el sur con esos intervalos de nubes medias y altas y también con el régimen de alicios lo más destacable del alicio es que va a soplar con cierta intensidad y que va a dejar un mal estado del mar sobre todo en las costas expuestas en las costas del norte y del este de prácticamente todas las islas bueno pues nada vamos a estar un fin de semana soleado aunque lo del viento siempre es un poco fastidioso si viento porque oye en los canales entre islas sobre todo el que vaya a coger un barco lo puede pasar un poquito mal y también en los puntos en noroeste y sudeste de las islas donde suele hacer más viento de resto oye antes de despedirnos hoy se celebra el día mundial contra la desertificación y la sequía si y están en madrid ahí con unos actos bueno una cumbre mundial para ver si se encuentra para sobre todo analizar lo que está pasando porque lo hemos visto también en atlántico noticias muchos días que esto es algo extendido por diferentes lugares del mundo y también para ver si hay soluciones esto es lo que estamos viendo hoy hemos querido traer imágenes de Mauritania en esta costa bueno este extremo occidental del Sahel donde pues por desgracia millones de personas están pasando también y sufriendo la sequía de la sequía Roberto nos vamos a ir a lo siguiente que tenemos que es agua pero claro agua no en la tierra sino allí en la luna me dices ya hay agua en la luna eso parece bueno dicen los chinos que han enviado por cierto los chinos están ahí a lo suyo con sus misiones espaciales han enviado naves a la luna la última hace muy pocos años en 2017 volvió y ya han descubierto según los análisis de esas zonas que han explorado en la luna que pudo haber agua pero no agua que venía de fuera no agua autóctona endémica de la luna así que bueno seguirán investigando para ver qué puede decir eso pero ya sabemos que el agua y la vida van de la mano y nos vamos a despedir con una curiosidad Roberto sabes que aquí siempre los viernes hacemos algo de ciencia y de universo pues fíjate cómo están los planetas ahí dando vueltas ¿por qué traigo esto? porque una vez hablamos de lo que duraba el día en Júpiter 9 horas y 55 minutos los fines de semana pasan rapidísimo pero fíjate que no es el único planeta en Saturno 10 horas tarda Saturno en girar sobre sí mismo por tanto un día en Saturno dura 10 horas y otros planetas que se asemejan a la Tierra por ejemplo Venus donde prácticamente un día dura no en Venus dura 243 días un día tarda en girar sobre sí mismo 243 días fin de semana ahí sí que dura ahí sí cuando llega el lunes cuando llega el lunes Antonio la cosa está complicada mira vamos a hablar de nuevas tecnologías lo están cambiando todo gran parte de ustedes seguro que usan aplicaciones para pedir comida a domicilio un repartidor se las lleva a sus casas bueno pues hay ahora una empresa de transporte muy conocida que podría revolucionar este mercado porque ya no le tocarían en supuestas personas sino robots es viernes y seguro que llevan toda la semana pensando en plan de peli manta y comida a domicilio podría ser asiática hamburguesas pizza o algo más autóctono y claro muchos hacemos nuestros pedidos a través de aplicaciones móviles después solo queda esperar a que el repartidor nos traiga nuestra comida pero hasta ahora porque en pocos años podría ser él quien nos toque en el timbre por el momento Zoe o King recorren las calles de California con los pedidos con los ojos bien abiertos y con mucha educación porque si piden permiso para no atropellar a ninguna persona es un proyecto piloto de esta conocida empresa de transporte queríamos que fuera familiar y no aterrador fresco y divertido dice su creador se han hecho tan famosos que los californianos los paran para sacarse fotos e interactuar con ellos es increíble y desde el primer día los defendí por su potencial asegura Maximiliano y aunque son autónomos desde esta base controlan que no se desvíen del recorrido el siguiente proyecto de la compañía son los coches autónomos para entregar los pedidos a domicilio bueno no es uno de los eventos más esperados en Gran Bretaña son carreras de caballos pero como son las de Ascot lo que más se ve son los sombreros de quienes acuden a ver esas carreras que marcan todos los años el inicio de la temporada de verano de la sociedad británica no es en sí la competición sino todo lo que se mueve a su alrededor sobre todo esos tocados que alucen quienes asisten a este evento como ven hay modelos más discretos y otros menos en fin para todos los gustos quién sabe ahí pueden tomar alguna idea nosotros nos despedimos con nuestra última imagen que nos lleva hasta Barcelona para disfrutar con un espectáculo de drones que iluminaron la noche de la capital catalana luces, colores y música con la que se clausuró el simposio internacional de arte electrónico así les dejamos desde las puertas del fin de semana llega Telenoticias 1 nosotros volvemos el lunes disfruten ¡Gracias! ¡Gracias!